La primera vez que te subiste un carro, tenías cuatro años, fue como con todo el apoyo de tus papis, tú querías hacerlo, como, yo sé que es como una edad muy temprana para este tipo de preguntas, ¿no? Pero, desde que tienes memoria, ¿tus papis te han apoyado en esto? Sí, porque si es que no me hubieran apoyado, no me hubieran dejado ni siquiera subirme el carro. Me apoyaron desde muy pequeña siempre, siempre estuvieron ahí diciendo, sí, tú puedes, tú lo puedes lograr, me subieron ahí en el carro, entonces, sí, me han apoyado desde muy pequeña, nunca hubo como un rechazo diciendo, no, no vas a poder, o no, no puedes subirte, siempre me han dicho, sí, hazlo. O es según yo lo que entiendo, o lo que he visto de mis papás, que siempre han dicho, como que tú, sí, hazlo. De hecho, conozco niños más pequeños que han entrado a este deporte desde muy pequeños, creo que el más pequeño de edad es dos años. Wow, wow. Oye, y Dome, ¿cuándo fue que haces el click y dices, sabes que esto me gusta, siento que soy buena para esto, o quiero dedicarme de lleno a esto? A los siete años, en mi primera carrera de Colombia, de hecho, ahí tengo una anécdota, en la cual, yo era mi primera carrera, estaba en una categoría baby, eran como diez pilotos colombianos, todos, y todos eran hombres, todos eran hombres, solo yo era la única mujercita, y era ecuatoriana. Entonces, los niños iban pasando ahí, ahí estaban pasando en frente de, como, mi pit, aunque no era pit, era solo una como carpita, con mi carrito ahí. Pero, estaban pasando por ahí, y un niño me saca la mala seña, que es la, el dedo del medio. El dedo del medio, ya. Y yo no sabía, para nada sabía qué significaba esa seña. Entonces, le pregunté a mi mamá, mami, ¿qué significa? Y yo, porque era inocente, y decía, no, no sé qué significa. Y mi mamá me dijo, eso significa que las vas a ganar. O sea, no me dijo que era una gracia, sino, me dijo que me va a ir bien. Y fin. Después de eso, yo salí, di lo mejor de mí, y crucé la bandera de Ecuador primera. Y ahí fui cuando dije, esto es lo mío. De hecho, en un principio, dije, mami, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Y mi mamá me apoyó en todo, pero no es que siempre me tenga que tener fe. O sea, que diga, es tu primera carrera, capaz si no gana, o cosas así. O capaz si me decepciono, si no gano. Y yo le iba diciendo, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Y terminé ganando. Me acuerdo que cuando entré, me saqué el casco y todos los colombianos se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque era una mujer. Porque salió el pelo así y todo, y dijeron, wow, es una mujer. Es una mujer. Y vinieron los medios de comunicación y dijeron, bueno, aquí era colombiana, Domenica Arellano. Y yo dije, disculpe, yo no soy colombiana, soy ecuatoriana. Siete años, ¿cachas? Qué chévere. Y claro, eso es algo que quería aclarar, porque el automovilismo es un deporte y todas las derivaciones que existen desde rally hasta justo karting, Fórmula 1 y tanto, siempre ha sido un deporte bastante machista, masculino, por así decirlo. Y aquí la Dome, desde la mitad del mundo, viene dando clases a un montón de varones de cómo se maneja. ¿Me explico? Es algo muy como contraintuitivo y muy bonito, porque debes tener un montón de recuerdos así, de sacarte tu casco, de que tu cabello cae, y que la gente es como que te está viendo como que fueras un bicho raro o algo así. Sí, cuando eres un ser humano más, solo que un poco más rápido que eso. Sí, sí me ha pasado bastantes anécdotas, pero ya se acostumbraron a mi existencia. Ya dijeron, ya no se va a ir, ya se quedó aquí, así que ya me tengo que acostumbrar a su existencia. Entonces ya no es que puedan decir, ay, no eres buena ni qué. Entonces, en un principio era como un rechazo de que, ay, es una mujer, o cosas así. O como, a veces hasta los mismos papás que debían dar el ejemplo decían, no, ¿te dejarás ganar por una mujer? Puede ganarte cualquiera, pero no ella. O cosas así, pero luego ya se acostumbraron a mi existencia y ya dijeron, bueno, ya está aquí. Porque alguna vez un niño como que me intentó mantener temor, me dijo, me vuelves a rebasar y te parto el carro. Yo tenía dos opciones. Hacerle caso e irme, ella asustada y ya. O no hacerle caso. En este caso, o escogí la opción, la opción que no existía. No hacerle caso y rebasarle. Apenas pude y además de eso, y demostrarle que yo era mejor que él. Oye, y a ver, empiezas a los siete años, pero ¿cuál es tu sensación? ¿Cómo podrías describir el ir a más de cien kilómetros por hora, el llegar a velocidades que tal vez normalmente una persona a tu edad no ha llegado? ¿Cómo le describirías a alguien la velocidad? Claro, y cómo te sientes, ¿no? Mientras manejas. ¿Cómo me describiría, o sea, a lo que digo, que llegué en el Fútbol a 4 o cómo? En general, cuando te subes a un vehículo, ¿cómo describirías esa sensación de velocidad? Adrenalina, felicidad. De hecho, cuando tú vas por el piso, porque los cárteres son como el piso, sientes más velocidad de lo normal. De hecho, la gente suele subirse a los carros de rental y decir, ¡Wow! Capacidad de ganar al más rápido de todos. Ven el video y ven que están más lentos de lo normal. Y es algo real. O sea, tú piensas que vas muy rápido, pero no lo es. No es así. Entonces, como son carros al ras al piso, se sientes más velocidad. Y el hecho de que yo corro en un carro, o sea, en un karting, que tiene seis marchas, y voy en toda la recta como si nada, es algo asombroso porque digo, no muchas personas pueden hacer esto. Muchas personas temerían poner la sexta. Y yo pongo la sexta sin ningún problema. Sin miedo a salirme o a chocarme. En este caso, creo que la mayor emoción que me ha dado es cuando me subió a la Fórmula 4 porque tú no llegas a 200 kilómetros por hora tan fácilmente. Y más en un carro normal. Entonces, yo iba ahí en la recta, en la recta más rápida que había, y el casco se me iba para atrás. O sea, llegaba a la recta y me iba para atrás. Y era la mayor emoción tan, o sea, una emoción inigualable. Es inexplicable porque no esperas a que, bueno, sí esperas porque es rápido. Pero es el hecho de que te empuje para atrás el aire y vayas a toda velocidad y llegas a la curva porque es una recta larguísima y llegas a la curva en segundos. O sea, es algo asombroso a la verdad que llegas en ese carro. Y de hecho, tengo una experiencia porque yo me cerré mal el casco. O sea, no me cerré bien la mica y yo en la recta me quería cerrar. O sea, alzo la mano y la mano se me va para atrás. Y yo digo, ¡ay! ¿Cómo así? Me asusté feísimo porque dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se me fue para atrás la mano? Entonces yo era como ir contra la corriente. Era moviendo la mano así, temblando. Me cierro el casco y luego al regresar era más difícil. Y logré poner en el volante la mano. Pero fue la mayor experiencia he vivido porque yo no me esperaba que la mano me fuera para atrás. Sino que me esperaba que iba a ser algo normal como vas en el karting así como, sacas la mano, tan, nada más. Y fue una experiencia diferente porque yo esperaba eso y terminé con la mano para atrás. Y luego intentaba ponerme el casco bien y luego lo ponía.